En respuesta a los términos de la cuestión confianza, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, Fuerza Popular, dijo que el jefe del gabinete ministerial, Salvador del Solar, haría muy bien en ponerse 15 días de plazo para solucionar los principales problemas del país. El premier haría muy bien en ponerse 15 días de plazo para que resuelva el problema de lagunas, 15 días para que resuelva el problema de los peajes, 15 días para que resuelva el problema de lagunas. La delincuencia, 15 días para que resuelva el problema del desempleo. Haríamos muy bien, los poderes se regulan mutuamente, señaló. Esto en respuesta al oficio que envió el primer ministro sobre la cuestión de confianza, en el que pone como plazo para aprobar las reformas el fin de la legislatura, previsto para el 15 de junio. Además de él, Solar advierte que el ejecutivo consideraría la confianza rechazada si no se cumple la fecha. Hasta el momento, el presidente del Congreso, Daniel Salaberry, todavía no ha confirmado una ampliación de la legislatura. En diálogo con los periodistas, la parlamentaria, Fujimorista señaló que esperará la presentación de Salvador del Solar ante el Pleno este martes 4 de junio, donde sustentará La cuestión de confianza planteada por el ejecutivo, para decidir su voto. Espero que cuando el Salvador del Solar, la presente, la arregle, de acuerdo, a la Constitución. Tengo que esperar a que se presente para determinar mi voto. En la anterior cuestión de confianza que pidió el premier, César Villanueva y Oboté en rojo. En esta ocasión decidiré luego de escuchar, indicó. De otro lado, Bartra prefirió no referirse a las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salaberry, quien Cuestionó que, la cúpula de una bancada, en alusión a fuerza popular, afecte la lucha contra la corrupción, bloquee la Reforma política y contribuya al desprestigio de ese poder del Estado. Hace mucho tiempo que a las expresiones del presidente del Congreso no le hago comentario. En esta ocasión no lo voy a hacer, no voy a referirme a las Expresiones del presidente del Congreso, señaló. No obstante, la legisladora señaló que Salaberry y todos los presidentes de las comisiones del Congreso tienen «voto discrecional», es decir, pueden hacer uso de él cada vez que lo consideren necesario. Él, Salaberry, pudo haber hecho uso de su voto y hubiéramos tenido un empate y habría obligado a una segunda votación. El presidente perfectamente pudo haber cambiado la situación, no lo hizo, no votó. Deberían preguntarle a él, subrayó sobre la votación. En la comisión permanente que archivó la destitución e inhabilitación de Pedro Chavarri, let's blockades, guay.